Radio Mexicana Radio Mexicana Hola, buenas tardes. El día de hoy estamos muy contentos de tener otra nueva emisión en solo negocios que estamos emitiendo desde la Radio Mexicana, nuestras noticias 1300 amplitos modulada. El tema de hoy vamos a tratar es acerca de la moneda digital china. Quisiera que se presentaran mis compañeras. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Anaya Anaya y me complace grandemente estar aquí el día de hoy. Hola, mi nombre es Sara Hernández. Soy directora de NIMEF Universitario y es un gusto estar con ustedes hoy. Bueno, y mi nombre es Anistela Carreón. Yo soy estudiante de la licenciatura de finanzas. Como ahorita mencioné, vamos a hablar acerca de lo que es la moneda digital china. Muchos de nosotros hemos estado viendo artículos, noticias y ha estado un poco en el aire todo esto de lo que es. Muchos han estado en la especulación de si va a tumbar lo que es el dólar. Entonces, pues vamos nosotros a iniciar con este tema el día de hoy. Primero que nada, quisiera poner en la mesa qué es una moneda digital. Muchas personas lo confunden con lo que es la criptomoneda y otras personas en realidad no saben muy bien qué es lo que es. Lo que tiene de especial esta moneda china es que es regulada y está administrada por el Banco Popular de China. Esa es la diferencia con la criptomoneda y aparte es un respaldo con el yuan, que es la moneda oficial de China. Lo que hicieron las personas del banco es que pusieron el yuan como la moneda principal y esta moneda digital, que es el RMB, va a ser como un respaldo para esta moneda. Bueno, también cabe resaltar que la moneda china es un tema, entender, ya que define el estado de una de las economías más grandes a nivel mundial. Por eso que es un grupo de moneda y las monedas que rigen el mundo, por ejemplo, la libre esterlina, el yen y el dólar, que son las cuatro monedas actualmente incluyendo el yuan, que son relevantes ya que van a definir cómo se mueve el mundo a través del tiempo. Entonces, por eso hemos decidido traer este tema a la mesa para poder investigarlo más profundamente y pues bueno, no se ha tomado como una moneda universal debido a que es rígido sobre cómo se mueve su moneda y cómo se mueven sus mercados. Por eso es que siempre el dólar ha sido quien rige el, bueno, ha sido lo que se utiliza como una moneda universal para hacer todo tipo de transacciones. Sin embargo, también es conocido que la moneda china le da cierta ventaja a China sobre otro tipo de moneda. Por ejemplo, la política mercantilista que vemos en China al utilizar la moneda de ellos, lo que hace es que frente al dólar estadounidense le da una ventaja injusta a la hora de hacer exportaciones. También una de las cosas que cabe resaltar de esta nueva moneda es que viene completamente a revolucionar todo el panorama. Esta moneda lo que busca en sí, bueno, lo que se dijo es que busca sacar por completo el contexto a lo que es el dólar como la divisa principal, lo quieren quitar. Entonces, pues a mí me parece una forma buena, muy innovadora también de querer hacerlo, ya que esta moneda va a ser, como dijimos, va a ser digital. Y como lo mencionó Ana, verdad, está respaldada de alguna forma por el yuan. Otra cosa es que el yuan ya lo están respaldando en oro. Uno de los artículos dice que el yuan ya están, o sea, totalmente lo quieren respaldar en el oro. Entonces, vemos que sí, China está muy entusiasmado por sacar el dólar por completo y para poder hacer sus propias transacciones de divisas en la moneda local. ¿Saben que ahorita que estaban hablando acerca de los tipos de pago y todo, se me vino mucho a la mente cómo China es un emprendedor en todo este tipo de pagos de manera electrónica? Porque la moneda digital que ahorita está presentando, aparte de que ya tiene un tiempo en que se fue elaborando, nosotros sabemos que hay otro tipo de pagos que ha estado utilizando China, lo que es, por ejemplo, el pago con el QR. A lo mejor muchas de estas personas no van a saber qué es, pero es que en algunos restaurantes, bancos o en cualquier empresa que tú tengas que pagar por algún bien o algún servicio, se presenta un código QR, tú lo escaneas con tu celular y a través de la aplicación tú puedes hacer el pago de tu bien o servicio nada más con el simple hecho de escanear ese código. Y eso es algo que ya tiene varios tiempos, varios años en lo que es en China. Lo que ahora nos tendremos que preguntar es si este país asiático va a poder revolucionar como los sistemas de pago, no solamente en lo que es Asia, sino que si es viable que llegue hasta otros continentes. Entonces, no sé si alguna de ustedes como que ya sabía que aquí en México hay un banco que ya está implementando el uso del código QR. Muchas personas no estamos conscientes de eso. Entonces, yo siento que para China va a ser un poco difícil y a lo mejor, eso solamente es una especulación, pero va a ser un poco difícil que llegue para otros lados lo que es la moneda digital. Sí, de hecho, China lleva ya bastante tiempo operando con este tipo de sistemas. Desde el 21 de enero del 2011 sacaron una aplicación llamada WeChat. Esta aplicación les permite hacer pagos desde su móvil. De hecho, les permite hasta, por ejemplo, solicitar el divorcio. Ellos nos llevan definitivamente mucha, mucha, mucha ventaja en ese aspecto. Creo que sí, para México va a ser un poco difícil adaptarse a esto, pero pues creo que nos tendremos que hablar con el paso del tiempo y probablemente pues esto será algo bueno para la economía mundial que, bueno, en sí ya lleva Estados Unidos 100 años siendo la divisa principal. Entonces, pues creo que sí es momento de hacer un cambio y esperemos podernos adaptar. Creo que México va a ir un poquito más lento en esta adaptación, ¿verdad? Porque China pues en sí ya tiene, desde el 2011 ya nos lleva ventaja adaptando este tipo de tecnología. Sí, de hecho, una de las cosas más relevantes es que la moneda china usualmente estaba siempre devaluada entre un 15 a un 40%. Eso significa que, bueno, eso es lo que les comentaba yo, que le daba cierta ventaja sobre otras monedas, a pesar de que parezca que pueda ser al revés, estar devaluada la moneda podría ser algo malo. En este caso, China le tomaba la ventaja para poder tomar ventaja en exportaciones. Pero a partir del 2015, el Fondo Monetario Internacional dijo, ah, no, por alguna razón la moneda de China ya no se está devaluando. Entonces, fue que se empezó a dar esta iniciativa de, por ejemplo, aplicaciones como WeChat o, por ejemplo, ya incluso este mes de mayo, ya China va a estar dando salarios utilizando la moneda nueva que estamos discutiendo el día de hoy, el Renminbi, pero digitalizado. Entonces, está súper interesante todo esto. Y saben que lo más interesante de esto es que los orígenes de las monedas digitales datan desde la década de los 90. O sea, no es algo que sea nuevo, sino que, pues, es algo que no había sido como muy utilizado. Una de las primeras monedas digitales fue el Eagle, que fue fundada en los años de 1996 y está respaldada por el oro. Entonces, eso es lo que está súper interesante. Van más casi 24 años que está la moneda digital y hasta ahorita es como un suceso que está marcando tendencia, ¿no? Hay que resaltar también que esta moneda, la moneda del Renminbi, no está sujeta a, no es como la criptomoneda, no está sujeta a mecanismos de especulación. Y este, ya que existen, este, existen criptodivisas como el Bitcoin, pero esta será distribuida a los bancos comerciales afiliados al Banco Central de China, como el ICBC o el Banco Agrícola de China. La idea que tienen es plantearlo como un sustituto del sistema de reserva monetaria del país. Entonces, pues, creo que eso se ve un poquito más, este, más segura. Y en cuestión de lo que hemos visto de las criptomonedas, como la libra de Facebook, ¿verdad? Creo que esta está un poco más segura y creo que va a ser, este, más, este, más confiable. Oigan, pero se me hace que nunca mencionamos realmente cuál es la diferencia entre el yuan y el renminbi. Porque, bueno, yo no sabía que, bueno, ya en el sector económico podemos verlo como de distinta forma. Por ejemplo, el yuan es la unidad de cuenta que se utiliza, por ejemplo, para ponerle precio a las cosas que compramos físicamente. Por ejemplo, un producto en alguna tienda se va a evaluar en yuanes. Sin embargo, el renminbi es lo que se utiliza para hacer transacciones a nivel financiero. Por ejemplo, si lo lleváramos a una moneda que es más familiar para nosotros, que estamos aquí en la frontera, compramos cosas en dólares. Sin embargo, cuando se hacen transacciones, se utiliza el término de notas de la Reserva Federal. Entonces, no, tú no, cuando vas y compras algo físicamente, no mencionas, ah, son la, voy a comprar tal cosa por tantas notas de la Reserva Federal, sino, voy a comprar este artículo por tantos dólares. Entonces, ahí está la diferencia y se le da el nombre de ERMB ya a la moneda, porque, pues, es lo que, es como un, a la manera corta de decir renminbi, pero en versión digital. Entonces, hay que, para que se familiaricen con el lenguaje, de todas maneras, porque yo no sabía todo esto, entonces, por eso se los quería compartir. Y sabes que también lo que yo había investigado es que uno de los periódicos de China dijo que esta moneda se usaría para subsidiar el transporte en lo que es Suzhou, en realidad no sé cómo se pronuncia, pero una de las entidades chinas. Pero, pues, que principalmente se iba a centrar en lo que es los alimentos y las ventas minoristas. Entonces, a mí me parece que está excelente eso, porque en este sentido, la aplicación requerida para almacenar y usar la moneda digital, pues, ha estado circulando desde mediados de abril y está como de una manera siendo, pues, una opción muy buena para todas las personas que viven en China. Sí, pero como que no se veía venir tan pronto, fíjense, porque yo estaba investigando cierta información sobre esto y todavía para febrero de este año como que no estaban seguros si China iba a poder lograr, pues, ahora sí que crear una moneda digital para ofrecer a inversionistas, utilizarla en lugar del dólar. Ok, si quieres, ahorita seguimos, Amari, nos vamos a corte y regresamos. Quédense siempre. Recuerden que están al aire en Facebook Live, ¿eh? Podemos seguir comentando, entonces, como les comentaba esto de que, pues, les digo que les tomó por sorpresa a, sobre todo a la gente de Estados Unidos, por ejemplo, en notas de Forbes, como que decían, no, no creemos que vaya a salir este tipo de moneda antes que la moneda de Facebook, por ejemplo, la Libra. Ajá. Entonces, sí fue, yo digo que una noticia, algo sorprendente, y por eso es que me preocupa un poco la incertidumbre que pueda causar comenzar a utilizar este tipo de moneda, porque, de cierto modo, ya tener otra opción es lo que nunca se había visto. Por ejemplo, desde la Segunda Guerra Mundial fue que el dólar se posicionó como la divisa, la, ajá, universal. Ese, en la Segunda Guerra Mundial, ese fue el gran logro de Estados Unidos, posicionar su moneda a tal grado que se utiliza en todo el mundo para cualquier tipo de transacción. y me parece una estrategia muy inteligente. Ana, no me pongas nerviosa con tu tos. Coronavirus. No me creas. Este, también algo que a mí se me hace muy importante resaltar es que la nueva moneda digital es utilizada en China justamente para sustituir al dólar, que esto es lo que pasa como que para algunas de las operaciones que dicen ya no queremos usar el dólar, vamos a usar nuestra propia moneda, y para hacer algo más universal, pues creamos nuestra moneda digital. Y esto, pues, es lo que se marca un inicio de una guerra monetaria, ¿no? Y a mí lo que se me hace como muy crítico es que hayan iniciado esto en el momento en el que está esta pandemia todavía. O sea, hay muchos países que todavía estamos sufriendo, como justamente es Estados Unidos, que todavía sigue como en el cúspide de lo que es la pandemia, y que China ya está prácticamente recobrada de la pandemia. Entonces, sí, es como una guerra monetaria que lo que es el que va a consolidar su divisa, mientras que la de Estados Unidos pues está un poco tambaleada. Pero fíjate que yo he leído que tiene mucho apoyo, por ejemplo, leí que en Rusia que también ya se están como deshaciendo del dólar. Creo que sí fue Rusia, la nación que ya quitó de respaldar su moneda en el dólar. Ya también ya quieren, o sea, quieren oro, como Joan va a estar respaldado en oro, ya, o sea, lo que quieren es respaldar completamente todo en oro. Y ya como que ya se quieren, como que quieren dejar esa codependencia con Estados Unidos. Gracias, Sara. Volvemos al aire. No sé si alguna de ustedes quiera resumir qué fue lo que estuvimos hablando en el tiempo, qué fue los comerciales. Sí, pues mira, principalmente lo que estuvimos platicando es que, como que tanto apoyo tiene por el momento este, lo que es esta nueva moneda. Estuvimos platicando que ahora con lo que estamos viendo del coronavirus y todo eso, estamos viendo que el dólar se está debilitando y también que, pues, China definitivamente tiene el apoyo de otras naciones como Rusia que están dejando de respaldar su moneda en el dólar. Lo están haciendo, lo están, ya lo que están haciendo es respaldando su moneda en oro y vemos como que le apuestan mucho a esta nueva moneda digital de China. Ah, bueno, sí, también comentábamos que pues la China ya comenzó a implementar este tipo de moneda en cuatro ciudades muy fuertes que justamente pasaron por lo que, bueno, que resintieron de cierta forma lo que es la contingencia y la idea de esta moneda es brindar estabilidad, opciones a los inversionistas y pues, claro, comenzar a respaldar en algo firme lo que es la economía de China porque, como les comentaba anteriormente, la moneda de China nunca se había tomado como una moneda universal por la inestabilidad y la volatilidad que presentaba, sin embargo, ya tienen, desde el año pasado que estaban pensando en implementar esta moneda justamente por la presión que estaba ejerciendo la moneda digital ofertada por Facebook que es la Libra y eso fue lo que comentamos en el corte anterior. ¿Saben chicas? Estaba leyendo un artículo donde Monex explicaba que la moneda digital iba a ser una alternativa funcional para un sistema de liquidación en dólares y que esto causaba que se pudiera reducir el impacto de sanciones o una amenaza de exclusión de otras naciones que era justamente lo que tú estabas diciendo, Ana, y que muchas veces la moneda china como que no se consideraba porque no era como que tan certera y este cabe recalcar de nuevo que está vinculada 100% al yuan o sea es totalmente administrada por el Banco Popular China y esto puede ser te puede ayudar muchísimo todos los pagos dentro del país asiático y también lo padre es que te ayuda a monitorear las transacciones en tiempo real que es algo que muchas veces con lo que es la moneda física no se puede hacer porque nosotros vamos al súper tenemos 100 pesos y ya como que pues tenemos que pagar y luego nos queda X cantidad de dinero vamos a otro lado gastamos otra cantidad de dinero y no es la misma rapidez que nosotros llegamos a nuestra casa damos nuestras cuentas en que nos gastamos nuestro dinero o en donde terminó o en que sitio se está a diferencia de lo que es la moneda digital de China que pues va a ser una transacción en tiempo real y va a ser mucho más rápido y creo que también con esto de la contingencia como que todos ya todo el mundo está empezando a ver alternativas distintas a lo que es la moneda física ¿no? lo que es el papel de la moneda como que esta contingencia nos está dando la oportunidad de abrirnos a diferentes posibilidades o diferentes instrumentos bancarios para poder hacer pagos transferencias si se fijan ya todo nos apoyamos de la tecnología para poder pagar incluso servicios como es el agua o incluso tu crédito de tu casa entre otras cosas entonces creo que la verdad ha tomado una buena decisión China al poder implementar esta moneda en este tiempo porque estamos abiertos a lo que venga porque esta inestabilidad de la contingencia nos ha dado esa oportunidad de lo mejor si podemos verle el lado bueno o el lado positivo es el analizar diferentes opciones para que la economía siga fluyendo a pesar de que estamos todos en nuestras casas entonces no sé qué opinen al respecto y creo que es algo bueno adelante Sara por favor piense que Tao Shank que es el subdirector gerente del Fondo Monetario Internacional mencionó que entre los aspectos positivos una de las cosas que tenía esta nueva moneda digital era que iba a haber mayor inclusión financiera ya que la mayor estabilidad y las menores barreras centradas para nuevas empresas en el sistema de pagos también este mencionó que gracias a esto más personas pueden utilizarlo sin contar con una cuenta sin tener una cuenta o por ejemplo como el costo administrativo efectivo puede ser muy alto debido en donde estén dijo que con el acceso al sistema de pagos pueden estar disponibles para la población no bancarizada o para la gente de más bajos recursos entonces pues con esto se pueden disminuir costos y pueden mejorar la eficiencia ya que pues lo único que van a necesitar ahora sí pues es como que su móvil internet me imagino pero pues no necesariamente tener una cuenta bancaria y pues el manejo seguramente bueno me imagino que se van a tener que mejorar algunas políticas y leyes hablando de para tener más cuidado en cuestión a la seguridad del dinero digital ¿verdad? pero por el momento pues creo que sí es una mejor opción para las personas que no cuentan que no están afiliadas a algún banco y poder tener su dinero por ejemplo de la forma digital que en estos momentos lo tenemos fíjate que esto es bien interesante sobre todo para un país como México porque de hecho en un programa en una emisión anterior aquí en Solo Negocios estábamos revisando junto con el doctor Villalba y comentábamos que realmente no había o sea la mayoría de los mexicanos no cuenta con el uso o la accesibilidad para tener utilizar instrumentos bancarios por ejemplo no están afiliados a un banco no tienen una cuenta de ahorro entre otras cosas y por eso es que analizábamos lo que es el uso de las criptomonedas pero causa cierta incertidumbre cuando es una criptomoneda porque pues no la tienes respaldada de nada no hay leyes que la regulen sin embargo este tipo de moneda como el que estamos viendo en China pues sí tiene respaldo e incluso creo que el Banco Popular chino lo está manejando entonces como que tienes ya las dos cosas que te van a dar inclusión dentro de ese sector como tú comentabas y pues creo que a lo mejor para México podría funcionar algo así no sé no sé si las herramientas de la gente como que está más al alcance de uno que el papel moneda si de hecho creo que puede llegar a ser hasta cierto punto creo que puede llegar a ser más seguro me refiero al hecho de que ya no vas a cargar los billetes y vas a subir de que si se te cae ese billete pues ya definitivamente lo perdiste porque dudo que te lo regresen entonces si lo tienes de forma digital pues ahí lo tienes guardadito si no te lo gastas todo ahí sigue lo que entonces yo creo que es una mejor forma verdad hablamos también de los centavos no sé si ustedes han puesto a pensar verdad de todos los centavitos que nos quedan y que es difícil verdad que te regresen tu cambio en centavos por ejemplo si te sobran cinco centavos o algo así es algo que yo me he puesto a pensar y yo creo que eso pues nos va a agarrar muchos centavos y fíjate que también estoy leyendo que otros países como Suecia pues ya esto ya lo están ya lo ya lo están adoptando también a la par con China ellos su moneda este digital tiene otro nombre es el CBDC no sé si lo mencioné bien CBDC entonces este pues creo que ya como que el mundo está cambiando totalmente ya la perspectiva de acerca del papel moneda y creo que pues sí con el paso de los tiempos definitivamente nos vamos a deshacer vamos a tener que adaptarnos y deshacernos de él y también está interesante ver que por ejemplo China está buscando también cierta estabilidad debido a que en el 2022 van a ser los Juegos Olímpicos en Beijing entonces todo esto está como que intentando canalizar todo para que la economía mundial comience a confiar en China como una como ya ahora sí ya utilizando su moneda a nivel mundial utilizándola como una moneda universal y todo y como para posicionarse y pues esto se remonta desde ya un tiempo atrás eso de que quiere desplazar al dólar pues ya lo veíamos venir desde hace meses de hecho ya también en otra emisión hablamos sobre la guerra comercial entre China y Estados Unidos donde las importaciones y las exportaciones iban a estar reguladas y entonces Estados Unidos iba a perder porque depende grandemente de la economía de China y bueno todo está correlacionado a fin de cuentas macroeconómicamente hablando sí también este definitivamente van a usar la tecnología de bueno yo me imagino verdad de la tecnología que tiene Huawei yo me imagino que la van a siento que va a estar siento que van a estar muy de la mano entonces creo que es una gran oportunidad porque están teniendo muchos avances ahorita sobre todo para postularse como primera potencia mundial entonces yo creo que les va a ir muy bien y yo creo que para México va a ser un poquito más retardado el adoptarnos a eso pero pues que todo sea por nuestro bien sí lo único que puede a lo mejor por ver si de riesgo pues es que somos vecinos de Estados Unidos y si a Estados Unidos le va mal pues también a México le va mal entonces hay que ver qué precauciones podemos tomar para pues asegurar nuestro dinero y nuestros bienes bueno entonces ahorita vamos a seguir platicando acerca de qué precauciones podemos tomar porque ya tenemos que estar a corte y en unos momentos regresamos no dejen de sintonizarnos entonces ahorita regresamos sí también otra ventaja que fíjese que el hecho de que ahorita estamos manteniendo la sana distancia y todo esto también por ejemplo lo de la moneda china pues vas a convertir tu dinero físico en dinero virtual y vas a empezar a depositar en carteras virtuales ¿no? lo que hace que ya no tengas que tocar dinero jamás en tu vida y puede ser que hasta sea una medida muy higiénica de pagar oye justamente eso era lo que yo estaba pensando porque tu asa no sé si han visto el video donde sale una enfermera que trae guantes y se echa como un liquidito negro en las manos entonces es como que dice ay no pues que el liquidito negro es el supuesto coronavirus ¿no? entonces agarra el liquidito y después agarra el celular con los guantes y lo deja manchado y después hace no sé qué y lo deja manchado entonces ella hace como una demostración de cómo se tienen que lavar las manos correctamente como para no este no puede no seguir con el con el virus y todo y eso me recuerda mucho cuando vamos al súper al mercado o Walmart a Esmart o lo que sea y nosotros aunque paguemos de que con billete pues nos regresan monedas y nosotros no sabemos si el cajero tiene coronavirus si la persona que tuvo antes las monedas fue portador de coronavirus o hasta si nosotros entregamos o pagamos con tarjeta o sea si pagamos con tarjeta y necesitamos poner el pin pues quién sabe quién habrá tocado las teclas o así de hecho ayer fui a sacar dinero justamente al banco y había una fila que de veras yo creo que éramos como 20 o 30 personas formadas y te imaginas cuánta gente pasó por el cajero que tú tocaste y pues si te da cierta no sé te pones quisquilloso ahí ¿no? ándale entonces ¿y llevabas tus guantes o no? yo llevo mi toallita y me la pongo alrededor del dedo con el que le pico yo el otro día fui a recoger sushi y yo sí traía guantes y la señora se me quedó viendo así como de y yo ay es que por el coronavirus entonces pues sí ¿no? pero también os estaba pensando un chorro lo que ahorita dijo Sara acerca de cuántas cosas de cuántos centavos podríamos ahorrar porque imagínense no sé digamos que gastamos que nos roban ¿cuánto? que nos roban bueno que no nos pueden reivindicar digamos 30 centavos por compra ¿no? digamos y eso lo multiplicamos por los 7 días de la semana ahí van 2 pesitos y luego si lo multiplicamos por un mes pues o sea son que 30 31 días y lo multiplicaron por los miles de de personas que no se les regresan sus centavos ajá sí entonces está bien intenso o hasta uno mismo o sea imagínate si cada vez que te regresaran los 30 40 50 centavos que no te pagan cuánto dinero podrías decir eso digo no es que sea la gran cantidad ¿verdad? pero pues sí para comprarte unas papitas o algo así ¿no? imagínate cuántos años llevamos gastando dinero y todos los centavos estaría bien padre que hicieran como no sé si habrá ya un estudio de cuánto dinero se juntaría así en toda tu vida contarás dos centavos que no te dan muy bueno habrá que investigarlo para el próximo programa pues de hecho por ejemplo incluso el mismo yuan creo que nada más se divide en unidades de 1 5 10 15 y 20 y luego ya viene el yuan algo así que son este que parten 10 el yuan y luego otro más chiquito que parten 1000 el que parten 100 ahí está muy difícil entonces ok bueno nos hacemos volar con eso pues regresamos al aire alguien que quisiera como que contar más o menos a nuestros espectadores todo lo que hemos estado hablando en el corte bueno en sí lo que hemos venido viendo durante el corte es este que probablemente este tipo de transacciones ya electrónicas y digitales en el que el dinero que tenemos físicamente va a ser convertido a una moneda digital puede presentar incluso hasta ventajas en lo que estamos en el periodo de contingencia ya que no tendrás que tener tu contacto con una moneda física sino harías la transacción simplemente utilizando tu teléfono y una red de internet y comentaba mi compañera Sara que ni siquiera tienes que tener una cuenta en el banco para poder realizar este tipo de transacciones eres totalmente libre de utilizar el tipo de moneda que está implementando China sin tener una afiliación entonces esto presenta ciertas ventajas para la inclusión financiera de la gente y comentábamos que fue la situación de México lamentablemente financieramente México es totalmente analfabeta por eso es que a través de este tipo de programas de radio a través de redes sociales se pretende que la gente vaya conociendo sobre servicios bancarios sobre cómo va tomando el valor su dinero a través del tiempo todo esto ya como que más consolidado porque antes era como que yo no sé de esas cosas yo no más recibo mi dinero y ahorro lo que puedo y ya pero a lo mejor conocer sobre inversiones cómo hacer crecer tu dinero son cosas que a veces no se nos enseña a niveles básicos y a fin de cuentas es lo que si tú lo ves desde que estás en un nivel básico en la primaria en la secundaria y lo vas llevando en tu educación siempre a fin de cuentas eso beneficia a la economía mexicana porque tú te vas a convertir en trabajador o vas a convertirte en empresario y si tú conoces todas estas herramientas pues sí te va a ver beneficiado México en muchos aspectos entonces pues este tipo de programas nos ayudan para fomentar esos temas financieros y pues también creo que considerar que China nos gana por muchísima población yo creo que bueno ahorita no tengo a la mano el dato de cuánta gente es pero creo que son no sé a ver déjenmelo aquí les va el dato de cuánta gente hay en China pues van a ser como mil miles de millones o algo así sí son 1.4 billones de personas incluso este y hay un dato bien interesante que en Facebook hay 2.5 de billones de usuarios dados de alta por eso es que cuando Facebook quiso proponer lo de su moneda pues sí fue como de cierta manera sorprendente porque si tú eres usuario de Facebook y Facebook abre una moneda cuando hay ahí envueltos 2.5 billones de personas que es un tercio de la población mundial pues como que sí es sorprendente pero pues también China tiene esa misma ventaja que mucha gente pues tiene mucha población entonces por eso tiene el potencial para desplazar cualquier moneda y definitivamente la propuesta de Libra en Facebook realmente creo que es algo que asustó a varias de pues de o sea de las naciones no en cuestión de las monedas porque creo que sí como tú dijiste tiene 2 billones de usuarios o sea fácilmente desplazaría bueno no tan fácil ¿verdad? pero creo que sí tenía oportunidad de desplazar al papel moneda de desplazar las monedas de varios países al ser la más usada creo que una de las mayores desventajas podría decir es que al depender de la percepción o de cómo se vea y de no estar basada en algo creo que eso es una más bien podría decir casi que es la única desventaja y aparte también la seguridad de blockchain la seguridad tecnológica de tener las leyes suficientes que protejan imagínate tener todo por así decir que ya fuera la Libra no y que tuvieras todas tus libras y que de repente alguien entrara a un hacker y te dejara ese dinero creo que esa es otra de las razones por las que el Libra seguramente pues no no se ha terminado de desarrollar en sí como una de las principales monedas o criptomoneda mejor dicho de hecho por ejemplo en 2018 China a través de plataformas como Alipay y WeChat procesó alrededor de 37 billones de dólares solamente en este año entonces la verdad se asusta esa cifra ¿por qué? porque se ve que la gente lo utiliza para ya hacer cosas diarias cosas cotidianas hacer pagos muy comunes y ves como que el monto que se ve ahí fluyendo y pues la verdad sí es impresionante sí oye pero yo estaba leyendo un artículo de Milenio que ya se iba como que a estar probando en en empresas estadounidenses no que McDonald's y Starbucks y ahí van como que empezaba a formar parte del proceso de implementación de como que de esta nueva divisa ¿no? y se me hace bien padre porque imagínate como bueno por ejemplo yo he visto alguna serie alguna peli donde es asiática entonces van a un restaurante y es como de ay sí y ponen el celular y ay sí ya te pagué entonces imagínate como que con esa facilidad nosotros podamos hacer eso como que es impresionante pensar que nosotros todavía tenemos que pagar con papel y moneda y todo y en China ya tienen todo un sistema digital super implementado de que que tiene años entonces o sea como que para nosotros sería una novedad de que llegar y pagar con el con el cel y pues para China ya es así como de lo normal de hecho yo cuando leí lo de WeChat a mí me sorprendió porque leí que ellos pedían hacían este su pedido de divorcio a través de esta plataforma que es como Whatsapp o Facebook o Instagram y o sea ellos ya mandan su petición de divorcio a través de pues sí estas plataformas ¿verdad? y o sea es tan fácil no tienes que ir a algún lugar de un establecimiento de gobierno ya es de tu celular están están muy muy padres la tecnología en China me encantó y si están por ejemplo implementando ya compañías de de franquicia por ejemplo Starbucks para que utilices ese tipo de moneda entonces si por ejemplo ese tipo de compañía se ve forzada a utilizar esta moneda digital pues definitivamente la supremacía del dólar se va a ver muy amenazada entonces pues el China se va a posicionar en el mercado fácilmente ¿no? si ya este tipo de compañía se está viendo inmersa pues olvídense ya usuarios comunes pues todavía más pero no sé por ejemplo no sé si tengan conocimiento de alguna desventaja del uso de este tipo de moneda o algún este contratiempo que pueda causar la implementación de este yo creo que una bueno aparte de la que mencionaste hace rato de nuestra relación con de codependencia con Estados Unidos yo creo que eso es muy importante pues ya que ahorita su principal rival hablando de de potencias unidades pues es China ¿verdad? entonces yo creo que eso es una muy importante hay que ver a ver qué papel juega México en esto pues ya que es codependiente y otra cosa yo creo que si como lo mencioné también es este la tecnología la tecnología blockchain perdón que pues es la que se carga de bueno que construía la fortaleza del ciberespacio como lo mencioné anteriormente para mantener seguro ¿verdad? del dinero imagínate tenerlo o sea digitalizado de no poderlo tocar y no es como que lo vas a guardar en tu colchón entonces de los o sea tenerte resguardado de los ciberataques habrá que meter mucho en esa cuestión de o sea de qué tan seguro va a estar nuestro dinero a los ciberataques y pues yo creo que principalmente yo creo que esas dos ¿sabes que a mí la que se me hace muy importante que es justamente una que mencionas ahorita es sobre la seguridad de tu dinero porque imagínate que tú te cambias a una moneda digital para evitar robos para tratar de agilizar como que cualquier proceso y todo y te roban el dinero en internet entonces sí creo que hay que implementarse muchas políticas monetarias digitales creo que todavía no estamos listos para esas pues todas esas políticas siento que todavía faltan mucho para que salgan como sabemos muchas veces todas estas políticas se empiezan a crear y a regular a mediados de todos los incidentes que ocurren entonces yo siento que sí va a haber como que cuando llegue a México la moneda sí va a haber como que muchos de esos problemas acerca de la seguridad de la moneda sí definitivamente también este otra cosa que estaba pensando era no sé si ustedes saben que en China les tienen prohibido utilizar las redes sociales como Instagram y Facebook y todo eso también pues vamos a ver a ver qué restricciones pone Estados Unidos ¿verdad? pues ya eso se va a hacer su moneda sería su moneda digital pero vamos a ver si Estados Unidos pone algún tipo de restricciones en cuestión del uso de la moneda en su país porque si China les tiene prohibido a los habitantes pues usar lo que es Instagram Facebook entonces creo que esa es otra razón también por la que WeChat es como que el top allá es tan utilizado porque pues no no tienen como que otra alternativa ¿verdad? para usar ni otras plataformas o otras aplicaciones entonces pues vamos a ver también en Estados Unidos qué restricciones pone también yo creo que es importante muy bien entonces ahorita regresando del corte vamos a hablar de esto otra vez también otra cosa que quería mencionarles es que bueno actualmente pues el dólar es como que la moneda el numerario más importante y pues también porque con el dólar se rigen la mayoría de los productos básicos pero ¿por qué? porque también el petróleo se evalúa en dólares entonces una vez que China si bueno yo digo que si la moneda china no desplaza el dólar en lo que es el mercado petrolero pues va a estar difícil desplazarlo de cualquier otro sector entonces mientras el petróleo se mantenga este evaluado en dólares yo digo que Estados Unidos y su moneda van a estar como a salvo ya una vez que ese paso se dé si es que se llega a dar en algún momento el año que entra dentro de dos años o no sé yo creo que ahí es cuando ya podríamos pensar en que las potencias mundiales están ahora sí que terminando de acomodar otra vez porque mientras tanto yo creo que no yo creo que podemos decir que el dólar sí a salvo no sé ustedes qué piensen que no sé yo creo que adelante adelante salida es que sabes como que llega la señal un poquito unos segundos tarde si ya no te escucho es que por ejemplo lo que yo leí es que decía que Rusia ya o sea ya se hizo así como que ya prácticamente adiós dólar que es también una de las potencias más grandes aparte es un mega país entonces no o sea yo así como lo estoy viendo el panorama yo siento que China sí tiene muchas posibilidades y luego aparte por ejemplo el petróleo aquí en México pues ya no es como que uno de los principales este o sea si todavía le apuestan mucho al petróleo pero como que ya no es uno de los principales ¿cómo decir? fuentes de ingreso de México entonces estaba medio como que medio sí China sí tiene bastantes probabilidades pero también hay como México está tan atrasada en tecnología yo creo que después de que se desplomó lo de o sea yo digo que después de que se desplomó lo del precio del petróleo como que ahí vimos que y haberle invertido tanto porque creo que siempre una tercera parte de todo el presupuesto como que si ya nos hace preguntarnos ¿qué va a pasar con nosotros también? sí como que nos hacemos del lado de China o nos hacemos con Estados Unidos porque Estados Unidos ahorita se ve muy mal o sea así como está su economía yo la veo como que sí está un poquito mal pero pues a ver qué pasa con México México lindo y querido pues regresamos al aire Sarita nos quisieras platicar más o menos qué fue lo que platicamos en el tiempo que estuvimos en corte bueno pues estuvimos platicando acerca de la posición de México pues en eso entre entre lo que va este es la guerra entre estas potencias ¿verdad? ¿de qué estilo sería para México adoptar la nueva moneda digital de China o quedarnos como estamos con nuestra moneda con nuestro papel moneda y pues qué tan factible sería ya que pues China es una pues como ahorita como un enemigo potencial de Estados Unidos estuvimos hablando de que el petróleo como mencionaban ahí estaba respaldado en dólares las transacciones se hacían en dólares y pues el petróleo ya es como que muy como dicen el oro negro pero también estuvimos hablando que países como Rusia este ya han cambiado su pues sí el tener el dólar como una de sus principales divisas y han optado por tener este tener su su moneda respaldada ya no en en dólares sino tenerla respaldada ya en oro otra vez hace mucho tiempo este se había establecido hace más de 100 años estableció eso que se iba a respaldar las monedas en dólares porque Estados Unidos era una potencia una fuerte potencia mundial pero pues ahora como vemos a países como Rusia que también son una de las principales potencias pues ya están decidiendo por cambiar su su moneda a lo que sería en este el oro aquí les voy a ver el artículo Rusia como titular en turno de la SCO convocó a los estados miembros a presentar sugerencias para el comercio e inversión en visas local o sea que ya están decidiendo tener este o hacer el manejo de sus inversiones ya no en dólares como lo hacían usualmente ya totalmente se quieren deshacer de la codependencia de los dólares entonces pues aquí hay como que otro punto favor para esto de la moneda digital de China fíjate que también una cosa es que ya el que China lo está implementando la convierte en la primera economía así grande en utilizar una una moneda digital entonces a la vez el hecho de que China lo haya logrado va a obligar a otros países o a otras naciones en también convertir su moneda o también en digitalizar su moneda por lo tanto muy probablemente lo que queda del año vamos a seguir viendo este tipo de tendencia ¿por qué? porque si ya China lo logró teniendo tanta población y manejando una economía que a lo mejor se veía no tan estable para realizar este tipo de implementación pues evidentemente otros países se ven en la posibilidad de lograrlo entonces muy probablemente veamos que otros países lo hacen igual recordemos que Suecia es uno de los países que ya lo está probando de hecho desde el no sé si desde el mes de febrero también ya están probando que tienen su nueva moneda digital entonces pues yo creo que probablemente sí en una cuestión de algunos añitos ya esté totalmente la moneda creo oigan este también otra cosa es que yo siento que no sé si recuerden que a inicio de año hubo un problema muy fuerte con lo que fue el presidente Donald Trump que le querían hacer un juicio político si se acuerdan de eso yo no no bueno o sea le querían hacer un juicio político sobre dos cargos muy importantes que era lo que es el abuso del poder y la obstrucción del congreso y yo siento que eso se estabilizó mucho lo que es Estados Unidos y mucho de la creencia como de un sentimiento de estabilidad ¿no? y aparte después se vino como que todo el problema que fue este como que de Estados Unidos y como que sus guerritas con otros países y que se estalló la bomba acá que el avión explotó que los misiles entonces también eso fue como que otro momento en el que pues Estados Unidos también perdió un poco de su credibilidad y ahora con lo de la pandemia que ha estado como que Estados Unidos y que no ha sabido manejarla para nada bien como no sé si ustedes sepan pero los centros comerciales del paso otra vez están abiertos y pues están como que negando y cancelando todas estas como que pautas y todos estos consejos acerca de salud que la OMS nos proporcionaba y también es como que otro momento en donde como que todo el mundo que hace como de qué onda o sea de que no estamos no están respetando nada y pues ahí como que también hay un poco de credibilidad que se está como que perdiendo a causa de las malas decisiones que se están tomando en Estados Unidos y no sé si alguien vio pero cuando Trump dijo que se trataban de hacer unas inyecciones como que con cloro y jabón y la epidemóloga de Trump así como de entonces pues sí también en esos momentos son momentos cruciales para la estabilidad de la moneda es una de las tantas variables que hay para mantener estable la moneda pero vaya o sea de todas maneras son temas importantes que en estos momentos como está en el auge del tema del COVID entonces pues sí son como que momentos que se toman muy en cuenta no tienes razón de hecho pues es una realidad que la economía está ligada a lo que pase políticamente en un país y una si un país tiene este inestabilidad políticamente hablando o la persona que está dirigiendo ese país no parece que tenga como que las herramientas para liderarlo bien muy probablemente las inversiones en ese país no se van a dar como lo hemos venido viendo con nuestro país ¿verdad? entonces creo que tienes razón por ese lado a lo mejor también esta estrategia de China es ofrecer pues una opción a los inversionistas dice oye pues a lo mejor el dólar ahorita no está en su mejor momento pero utiliza esta moneda y pues a fin de cuentas el que la moneda más importante y universal esté tambaleando de cierta manera le da a la economía mundial inestabilidad entonces yo creo que por ese lado podemos verlo también otra cosa que creo que también es importante analizar es ¿qué papel van a jugar aquí los bancos? como lo habíamos mencionado mencionamos que una de las ventajas es que no necesitas tener una cuenta bancaria para el uso de esta de pues de la moneda digital pero hablando de aquí de nuestro país de México vamos a hablar de o sea ¿qué pasaría con los bancos? ¿verdad? que probablemente los desplazaría totalmente si en caso de que la moneda mexicana se digitalizara también o si llegáramos a usar la moneda este la moneda digital de China o sea ¿qué papel jugarían los bancos? porque yo siento que habría hoy ellos tendrían que adaptar a este tipo de manejo del dinero porque imagínense ya lo vas a traer en tu celular digital y pues no vas a necesitar tener una cuenta bancaria entonces ¿qué papel van a jugar los bancos? porque me imagino que vas a poder tener tu dinero ahí guardadito entonces probablemente no vas a necesitar ir a un banco al menos no sé cómo se va a manejar todas las inversiones y todo eso entonces habría que ver también qué pasaría con los bancos y si esto repercutiría de una forma negativa pues en ellos porque sería el desplazamiento de muchos trabajadores y pues creo que también nos costaría bastante no sé qué piensan chicas al respecto pues yo creo que sí en lo que se refiere a los bancos o sea yo creo que sí va a haber un desplazamiento de trabajo si no yo tampoco pero pues no sé a lo mejor es tiempo de que el banco como lo conocemos también desaparezca de hecho esto del COVID ha hecho que como veíamos la vida o como veíamos o como vivíamos sea ahora muy distinto nos ha dado como que de cierta forma una apertura mental económica y de todo para poder realizar la vida como lo solíamos hacer pero sin los instrumentos que antes utilizábamos entonces pues quizás sea algo positivo y la gente que trabajaba en bancos ahora se pueda dedicar no sé a lo que es el sector de inversiones o lo que es ahorro o todo de manera remota ¿no? podría ser una posibilidad Sí justamente eso era lo que yo estaba pensando o sea la verdad es que es algo que va a pasar a largo plazo no es algo que vaya a pasar de que ya el año siguiente vaya a despedida a todas las personas que trabajan en un banco pero yo creo que si los los que estudian bueno estudiamos o que ya han cursado su carrera de finanzas pues tienen muchísimas más opciones para trabajar como decían ahí o sea de que la banca solamente es una de muchas opciones también está pues las finanzas corporativas que también es un área muy amplia para todos los financieros y este ¿cómo se dice? entonces sí creo que es algo que va a pasar de que a largo plazo pero también pienso que es como un paso que se tiene que dar para que se avance de esta manera en la economía de México entonces pues sí yo estoy totalmente de acuerdo con Anaí que pues sí es algo bueno que se tiene que dar pero bueno estamos a punto de terminar el programa entonces queremos agradecerles a todos ustedes que hayan sintonizado este programa Sara Anaí muchas gracias por su participación por todo el enriquecimiento que dieron a esta plática los esperamos la semana siguiente con otra emisión de solo negocios radios con todos estos universitarios entonces pues esperamos que haya sido fructífero que hayan disfrutado de esta mena plática si tienen puntos de vista distintos si tienen más cosas que nos puedan comentar pues estamos abiertos al diálogo nos pueden comentar ahí en en la página y pues todo para que crezcamos en esto muchas gracias por la invitación Ana disfrutamos muchísimo y esperamos vernos pronto en otra emisión gracias hasta luego un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.